¡Ah! ¡Por fin te he encontrado, Ergad! ¿Creías que podrías evitarme después de lo que dijiste en tu vídeo? Pues tengo una mala noticia para ti, y es que voy a devorar hasta el ulti... Oye tío, que te estás equivocando. Eh, ¿cómo dices? ¡Hola, Sans! ¿Y este furro? ¡Ah, me a ver! Hace poco subí mi vídeo hablando sobre la película de Ergad con Botas 2. Y bueno, la verdad es que no esperaba tanto interés por vuestra parte, y lo cierto es que he leído muchos comentarios tanto de personas que están de acuerdo conmigo como en desacuerdo. Y también me enteré de cosas que desconocía de esta película. Pero sobre todo, muchos intelectuales estaban disgustados con mi opinión al respecto del personaje del lobo de la película. Y en pocas palabras, descargaron su descontento debido a mi falta de profesionalidad hablando sobre esta obra maestra de la animación nominada a los Orca... Que vaya, que mis gustos son ZZZ y los suyos son God. Por lo tanto, me veo en la obligación de responder al mismo nivel intelectual. ¡Eh, je, je! Bienvenidos al canal sosegado de Ergad lleno de serenidad crítica sobre el arte audiovisual. ¿Por qué me tomáis tan en serio, socio? Bueno, ir pensando en la respuesta. Que mientras tanto, ¡Miembros cósmicos! Vamos con esta expansión del vídeo que hice sobre el gato con botas 2. Me gustaría aclarar que yo no pretendo tener la verdad absoluta, ¿vale? Y por supuesto que me puedo equivocar. Aunque yo soy de los que tienen la creencia de que las opiniones no son correctas o incorrectas. Simplemente opiniones en las que estés de acuerdo o en desacuerdo. Pero puedo pecar de ignorante. Por ejemplo, me comentaron que varios animadores que trabajaron en la película de Spider-Man, un nuevo universo, también estuvieron en el gato con botas 2. Que tampoco me sorprende, la verdad. Yo no tenía ni idea de este detalle, aunque seguramente la dirección de animación estaba interesada en trabajar con ellos porque querían un estilo similar al del Spider-Verse. ¡Eh, Ergad, no nos interesa! ¡Habla del personaje del lobo! ¡No, no! Si tú puedes poner mucho texto en tus comentarios, yo hablo largo y tendido. Socio. Yo me vi la película del gato con botas el pasado miércoles 18 de enero en el cine. Como dije, la disfruté bastante, pero claro. Existía ese factor de que la gente me la vendió como lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. Que mucha gente decía que era una obra maestra y yo después de verla, pues, como que no estoy de acuerdo. Y curiosamente he leído comentarios de personas que dicen que las obras maestras son algo subjetivo. Pero eso simplemente no tiene sentido. Y os lo voy a explicar de nuevo. Una obra maestra puede quedarse anticuada. Eso sí, ahí te doy la razón. Pero una obra maestra es algo que objetivamente sirve como referencia para enseñar una nueva forma que se aplica a futuras obras. Las Meninas de Velázquez objetivamente es una obra maestra porque en su momento revolucionó la pintura. Y a día de hoy tú ves Las Meninas y sigues flipando en colores, vaya. Doom es una obra maestra porque inspiró a prácticamente todos los futuros juegos de disparos en primera persona. Que vale, te puede gustar o no te puede gustar, pero que claramente la historia ha demostrado que son obras maestras... Yo es que ya no sé cómo decirlo, vaya. ¡Eh, eh, el gal, pero es pronto para decir que el gato con botas 2 no vaya a ser en el futuro una obra maestra! Sí, pero yo personalmente lo dudo. Pero vaya, que no voy a repetirme y voy a ir al personaje del lobo. Como dije, el personaje del lobo me gusta. Tiene un diseño y carisma que lo hace interesante. Su primera aparición nos hace creer que es un cazarrecompensas que quiere dar caza al gato con bota. Pero como le queda una sola vida a este gato y el lobo está mamadísimo, pues el gato huye despavorido y decide esconderse en una casa con más gatos y metafóricamente enterrar a la leyenda. ¿Qué estaba diciendo el lobo en ese momento? Uy, perdón, que me he equivocado de muerte. Total, que el gato con botas vuelve a las andadas porque quiere volver a tener 9 vidas. Y como la leyenda ha vuelto, pues qué casualidad que el lobo lo descubre porque, bueno, pues porque es la muerte, vaya, y lo persigue. ¿Para qué vamos a darle más misterio? Y después del trayecto en busca de la estrella, pues el lobo aparece y le dice literalmente que es la muerte. El dios de la muerte, ¿vale? Y os juro que en ese momento en el cine yo dije, uy, uy, a ver cómo me resuelves esto, Dream Wars, a ver. Y bueno, ya lo sabéis, batalla épica y tal. En mi vídeo dije que la muerte perdió el interés porque el gato con botas dejó de tenerle miedo a la muerte. Pero vamos a ver, ya me conocéis. Obviamente es una dramatización resumida muy resumida que yo suelo hacer en mis vídeos. Y quería hacer un esque graciocillo, ya está. Así que sí, vale, he obviado esa lectura del personaje del lobo que es que tenía la intención de que el gato volviera a respetarlo y valorase la última vida que le quedaba y bla, 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 bla. Y yo no dije que estuviera mal, es una película infantil al fin y al cabo. Yo lo que dije es que me pareció cheesy. Seguramente algunos no sabéis cuándo se aplica este término, así que os voy a poner un ejemplo de lo que yo considero una resolución cheesy. A ver, imagínate una historia en la que el boss final es una inteligencia artificial que no sabe dibujar manos, pero que es ultra inteligente y le dice al protagonista Ajá, soy la inteligencia artificial más poderosa que existe, puedo entenderlo todo, mi cerebro digital es bien pro, ajá, ajá. Y el protagonista le responde No, eso no te sirve para nada porque no puedes entender los... los sentimientos humanos, Julio. Oh, Dios mío, es cierto, mi ran no puede soportarlo, me muero. Pero... ¿entendéis más o menos lo que quiero decir? Creo que el problema principal es que al ser un dios de la muerte... ¡Mierda, realmente no es un dios! Bro, es la muerte. La muerte literal. Lo dice en la película, que no me lo estoy inventando. Lo cual me hace dudar de una cosa. Si de verdad quería que el gato con botas valorase la vida, ¿por qué no fue a buscarlo cuando estaba desperdiciándola en la casa de los gatos? No, Erga, lo que pasa es que en ese momento no era una leyenda. Ah, vale, la letra pequeña, vale. ¡Mierda, pero eso da igual porque lo importante es lo que transmite ese personaje. El mensaje de valorar la vida está presente en toda la película. No solo en un personaje por ser la muerte. Que bueno, ya que vamos a hablar del personaje de la muerte en sí, la muerte esta trabaja menos que el sastre de Tarzán. Porque vale, voy a dar caza al gato con botas porque es una leyenda. Pero a todos los secuaces que caen como moscas de Jack Horner, a eso, a eso, a eso que ha pasado, muerte. Yo no trabajo para NPCs. No, Erga, porque al ser la muerte puede manifestarse múltiples veces en el espacio temporal del multiverso de Albondi. ¡Que te lo estás inventando! Además, en el momento en el que están el gato y la muerte luchando, yo me imagino a Ricitos de Oro, los osos, la kitty y el perro que estaban mirando en plan... ¡Oh, guau, es la muerte! ¡Koku le gana! Pero bueno, el mensaje de la película. Valorar la vida y respetar la muerte. ¡Wow! Tema existencialista que está en la literatura, el cine y los videojuegos más masticado que un chicle socio. No es algo precisamente novedoso. Y sí, Shrek 1 y 2 va sobre el amor. Algo que también está muy trillado. Pero lo cierto es que Shrek apareció en el momento, justo en el lugar indicado. Porque deconstruyó los tópicos en 2001 y 2004. Que antes de Shrek, lo más rompedor que hizo Disney fue... El emperador y sus locuras, Julio. ¡Merga! ¡Deja ya de compararlo con Shrek! ¡No tiene sentido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A parte de que es un spin-off directo de Shrek, si vamos a decir que es una obra maestra, vamos a compararla con la obra maestra que hizo el mismo estudio, ¿no? Digo yo, vamos, no sé. ¿Qué debería decir? ¿Que simplemente es una obra maestra y ya está? ¿Sin contrastar ni nada? No sé, vamos. Dígamelo usted. ¡Eh, Ergan! ¿Deberías valorar la obra simplemente por lo bien que te lo pasaste viéndola? Y ya está. Esto, esto te lo voy a responder en la conclusión, ¿eh? Vuelvo y repito. La película del gato con botas me ha gustado mucho. Simplemente intentaba aportar un punto de vista que no se limita solo a me siento en la silla del cine y ¡hala! Me dejo llevar y ¡pum! ¡No, no! Cuando algo es bueno hay que ir un poquito ahí apretando las tuercas. Es normal, vaya. Yo creo que cuando algo es muy bueno es correcto escarbar un poquito más. Todas esas lecturas interesantes que algunos habéis hecho sobre el personaje del lobo pues está bien aplicarlo a todo en general. Y por supuesto que tengo que decir cosas muy buenas de esta película. Es muy interesante cómo han jugado con distintas lecturas de antagonistas en una sola película. Representados por el lobo, Jack Horner y Ricitos de Oro. Que por cierto, lo de que Ricitos de Oro al final elige a los osos... Vamos, estaba más cantado que la Macarena, vaya. También me ha llamado la atención cómo han representado un ataque de ansiedad en el gato con botas que es ayudado por el que considero el mejor personaje de la película. Perro. Perro es un personaje que es el tontín graciocillo del grupo, al igual que en Shrek lo era asno. Pero en comparación con el lobo, también da su propia lectura de tener esperanza y valorar la vida. Pues el personaje ha tenido una vida... complicada. Y aunque sea un tontín, sabe bien lo que es valorar la vida y la amistad y está ahí cuando se le necesita hasta el final, vaya. Sabiendo esto, yo creo que lo mejor de la película no es precisamente este personaje porque pienso que está desaprovechado. No porque salga poco en la película, sino porque me pareció predecible que se solucionara de esa forma, no sé. Podría lanzar varias ideas de cómo a lo mejor, a lo mejor, en medio de la batalla del lobo contra el gato con botas pues pasa lo que sea y el lobo decide ayudar al gato con botas para derrotar a Jack Horner porque si Jack Horner cumple su deseo, no podrá seguir siendo la muerte o algo así, yo que sé. En verdad, lo hecho hecho está y mis ideas ya... ya no cuentan. Por lo visto, a día de hoy que subo este vídeo, el gato con botas 2 ha sido nominada a los Oscars. Y me parece correcto porque, ya digo, es una buena película de animación. Pero lo de ser una obra maestra... veremos a ver, ¿eh? Veremos a ver, supongo que el tiempo lo dirá, supongo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te enteras, Ergad! ¡Yo molo mucho más que ese perro piojoso! En fin, voy a echar un vistazo a los fanals que me han dedicado mis fans. ¿Eh? ¡Dados furros! Y bueno, ya está. Twitter, Instagram, TikTok... Y si quieres apoyar a este canal, hazte miembro cósmico o con los Super Zens. Muchas gracias y hasta luego.